¡Ey! ¡Que! Aquí vamos a entrar ya seguro en el evento aquí de Raditz y se va a liar. Vamos, vamos a por ello. ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez tenemos el problema de los audios! Bueno, pues nada, pues tenemos el problema de los audios, no sé. Solo dicen una palabra, no terminan de hablar. Ahora es que ni siquiera habla, ¿no? Se ve cómo mueve la boca Krilin, pero no sé. No se escucha nada, no sé. Esto debe ser un bug del juego. No sé. Bueno, y Goku igual. Ninguno de los dos habla, lo podéis ir leyendo. Es que no sé si ponerme yo a leerlo. Bueno. Lo voy a leer yo, ya que no lo lee nadie. Ya que no se escucha, a ver, que antes cuando hablaba en japonés tampoco se entendía. Realmente había que leerlo, pero... Bueno, voy a leerlo ahora porque ahora ni siquiera hablan en japonés. Lo que quiero es decir es que quiere luchar contra mí. Tú, puede que en otro momento. Primero voy a ejercitarme mentalmente. ¿Ejercitarte mentalmente? Ah, quieres decir que ocurrirá solo en tu mente. Deberías intentarlo cuando tengas un momento. Vale. He recibido una medalla D y esto de ejercitarse mentalmente, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿qué es esto? Podría decirse que es un recuerdo del entrenamiento. Vale. Lo mejor del ejercitarse mentalmente es que puedes hacerlo donde quieras. Como en esta playa, por ejemplo. Ah, pero donde quieras no. Supongo que habrá unas zonas delimitadas para eso. Vale, vamos a probar. Vale, pues todavía no viene Raditz. Pero vamos, que tampoco le tiene que quedar mucho. Se ha bloqueado zona de entrenamiento. Vale. Y es el objetivo, ¿no? Sí. Pues vamos a ver esta zona de entrenamiento. A ver, lista de superataques. Ráfaga de energía consecutiva. No puedo cambiar de personaje. Solo tengo a Goku. A ver. Una descarga de aquí que se apunta manualmente, pero que busca los objetivos. Por lo que es fácil que acierte de blanco. Puede usarse contra muchos enemigos a la vez. Vale, me enfrento a Krilin. Y obtención por ahí medallas D1. 3-E-1. Gasto una? Gasto una medalla para esto? Ah, sí. Lo pone ahí. Gasta medallas D para adquirir superataques. Vale, para eso sirven estas medallas D. Vamos a hacerlo. Bueno, tampoco me queda otra, la verdad. A ver. Superataques, ¿no? Derrota a Krilin. Vale, no... Joder, Krilin es un poco tonto, ¿no? A ver, a ver si me hago los controles un poco. Vale, es Krilin, pero... Digamos que es una... Es una visión, creo. No me deja moverme. Para esquivar una toca corta distancia, pulsar X cuando el ataque esté a punto de comenzarte. Tu rival empezará a moverse a cámara lenta y esa será la oportunidad ideal para que pases al contraataque. Además, si logras esquivar un ataque, se llenará tu indicador de tensión. Esquivar te beneficia en términos de ataque de defensa y de movimiento. Así que conviene dominar esta habilidad. Vale, pues ahí he esquivado poco, la verdad. A ver, un momento... Es que, a ver, he combatido una vez y fue hace... Fue ayer. Vale, fue ayer. Así que... Fue ayer en vida real, ¿vale? No en vídeo. Así que... Bueno, pues eso. Dejadme que me haga un poco otra vez con esto. A ver. ¿Veis que se queda ahí como... Se queda empanado, ¿eh? No sé si se puede hacer algo para evitar esa empanada que tiene. Vale, habría estado muy bien darle. Habría estado muy bien darle. Vale, bueno. Más o menos, más o menos. Más o menos, poco a poco. Bien, pues ahora tenemos esto, ¿no? Se ha prendido ráfaga de energía consecutiva. ¿Vale? Vale, y aquí en principio, en esta zona de entrenamiento, ya no tenemos más. Igual más adelante, esta zona de entrenamiento sigue estando y aparece un nuevo superataque. O aparece un superataque para Krilin, a lo mejor, ¿no? Para otro personaje. Quizá debería hablar con esta gente un poco más. Vuelve a hablar con Krilin. Venga, volvamos a hablar con Krilin. Krilin, ¿qué pasa? Ahora sí hablan, ¿eh? Si ahora hablan, me callo. No sé si hay quien puede comer. No, no tiene pinta, ¿no? Nada, no tiene pinta. Vamos a continuar. Vale, van a decir lo mismo. Continuamos con la historia. Vale, y ahora sí tiene toda la pinta de que llegó el momento, ¿eh? Los para el mundo, ¿qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Eh! 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 Y recuerda al granjero Pero yo sí Joder, vale Estaba aquí esperando Que apareciese algo Y de repente aparece Una punta de carga Podría haber aparecido antes Vale, esto Esto es lo mismo Que ya conocíamos Esto Esto ya lo hemos leído Anteriormente Si quieres aumentar El nivel de un personaje Ponlo en tu grupo Vale Cuando visites ciudades Puedes hablar con los personajes De apoyo del grupo ¡Oh, el granjero! Oh, esto va a ser bueno Esto va a ser bueno Joder, tío Digo, lo del granjero Ya está No lo sabía Os juro que no lo sabía Inseguida ¡Joder, tío, lo de Acane y ¡Gracias! ¡Ejá! ¡¿Ne-¿NA N-NA 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 N-N-N-DA, O-ME?! Esránvese ¡Ejá! ¡Te suficiente! … ¡¿¡¿¡¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡Poquesan !! ¡Hm! ¡N-n-n-n-t-i-u.... ¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡¡¿¡¡¿¡Oh!!! ¡Hm... ! ¡N-n-n-t-i-ú-u... ¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡ ¿¡¡¡¿¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¿ all¡¡¡¡¡¿¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡Si xití!!! Hay un gran poder... 4880. ¿Es Kakarot? ¿Qué? ¿Ahora? Tienes un gran poder... ...más fuerte que tú, rojo más fuerte que tú. Vale, azul débil, rojo... ...fuerte. Y amarillo igual. Vale, esto también lo sabemos. L2 más cuadrado, podemos disparar. Y después, aerovías. En cada zona encontrarás unos túneles de viento especiales llamados aerovías. Viajar por aerovías es una forma estupenda de conseguir Orbe Z. Puedes entrar en ellas tocando ventana o cualquier punto del túnel. Cuando estés dentro, el viento te transportará automáticamente por ella. Puedes hereditar a las aerovías con el vuelo propulsado, pero no podrás volver a entrar mientras dure la propulsión. Aerovías fantasmas. Las aerovías fantasmas son aerovías poco frecuentes que aparecen en el mundo del juego. No solo hay en ellas más Orbe Z que las aerovías normales, sino también tipos más raros de Orbe Z y objetos. Sin embargo, desaparecen al salir de la zona, así que úsalas mientras puedas. Vale, invasor intergaláctico. Ve en la dirección del Quimisterio y se descubre de quién se trata. Vale, vemos esa zona azul. Eso quiere decir que hay un enemigo ahí. Hostia, hostia, para, para, para. Espera. Vale, esto, esto era, vale. R1, vale. R1 y R2. ¿Esto qué es? ¿Examinar? Ah, vale. Parece esto una zona de entrenamiento, ¿no? Vale, parece una zona de entrenamiento. Dice adquirir... No, medallas D tengo. Vale, medallas D se comparten con todos. No es Son Goku. Ya, ya, ya veo que no es Son Goku. Aquí he encontrado mineral de hierro y hierro. Mira, hay un dinosaurio. Veis que está en amarillo. Digamos que es igual de fuerte que nosotros. ¿El dinosaurio es igual de fuerte que Piccolo? ¿Qué dices? A ver. A ver, ¿puedo ir a reventar a ese dinosaurio? ¿Puedo ir a reventar a ese dinosaurio? Hola, dinosaurio. ¿Puedo ir a reventarte? A ver. Joder. No le he dado. Hola, eh... ¿Puedo ir a reventarte? ¿Quieres ir a reventarlo? Puedo darle, puedo darle. Anda, mira. Me ha dado algo. Se ha actualizado. Terosaurio, terosaurio, no sé qué. Vale. Hombre, ¿pero tú qué haces aquí? Anda, combate, vale. Robot cráneo MK1. No me he fijado en el nivel de poder que tiene. Pero vamos, que no, no, no. No parece muy fuerte. A ver, ¿qué tenemos? Golpe de estrellado al demonio. Onda aquí de disparo rápido. Onda explosiva. Onda explosiva parece un poco más evasiva que otra cosa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, de momento vamos a reventarlo así rápido y ya está. Esto me da experiencia. Ese. Bueno, no estaba mal el combate. Vale. Eh, que sí, Piccolo, que me he enterado que no has sentido nunca algo así. Así que me he enterado. A ver. ¿Aquí quién dice esto de que he encontrado...? Tú, ¿tú quién eres? ¿Puedo hablar contigo? No sé quién es este señor que hay aquí, pero no puedo hacer nada con él, no me permite interactuar. ¿Qué es eso que aparece ahí? Vale, son enemigos. Hola, ¿qué tal? Vale. Vale, pues vamos para allá. ¡Vamos para allá! Eh, vale, vamos a reventar estos robots y... Y algo nos servirán, supongo. Estos robots son de... ¿De la Patrolla Roja? El ejército... ¿De la Patrolla Roja, he dicho? El ejército de... El ejército de... Hostia, no me va a venir el nombre ahora, tío. El Red Ribbon. El Red Ribbon Army. El ejército del lazo rojo, ¿no? Creo que era, o... Algo así. Todos sabéis de qué estoy hablando. La Patrolla Roja, pues sí. Puede ser que sea la Patrolla Roja. Sí, puede ser que sea la Patrolla Roja. Bueno, no sé. A ver, vamos a intentar calentar a este. Ah, vale. Espérate, espérate, espérate. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Vale. A ver, golpea una vez y después me ha puesto ahí círculo para algo, pero no me he dado cuenta. Y... y no lo he hecho. Bueno, vale, hemos reventado a estos robots. Y vamos a ir tirando, pues no sé para dónde. Ahí hay zona de entrenamiento también. Mira, aquí tenemos estas zonas aquí, eh... Lo de los Orbes, ¿no? Aunque lo de los Orbes es algo que ya habíamos visto. Y Raditz parece que está por ahí arriba. Esto creo que no pasa así, realmente, eh. Esto creo que es Raditz el que... Va en busca de... De... De Goku. Y se acaba encontrando a... A Piccolo. Yo creo que eso fue así, eh. Más que como lo están pintando aquí. Pero bueno. Más o menos es... Es bastante fiel a la... Mira. He visto algo por ahí rojo. Vale, que entiendo que rojo es más fuerte que yo. Mira, este es Lanz. ¿Qué es aquí Lanz? ¿Me vienen enemigos de todas partes? ¿O me lo está apareciendo? No, 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 no me lo está apareciendo. Me están mintiendo. Hola, ¿qué tal? Pues no sé si este es más fuerte, si es más débil... La verdad es que me da igual. Me da igual porque va a irse calentito. Venga, hasta luego. No, pues no. Venga. Tío, ¿quiere morir? Que te queda un toque. Vale, adiós. Hola, Lanz. ¿Dónde está Lanz? A ver. Para trabajar. Vale, R2. Todavía tengo que hacer un poco de controles, eh. ¿Qué hace aquí Lanz? Eh... Como me equivoco, terminaré cayendo por una cantidad con el coche con todo este tesoro que he robado. Esta vez lo he fastidiado de verdad. Vale. Bueno, está Lanz aquí. Parece que no puedo interactuar con Piccolo o quizá con otro personaje, sí. Quizá con Goku sí podría llegar a interactuar. Eh... no sé. Vale. ¿Y dónde tengo que ir? No era muy lejos aquí, ¿no? No, ahí está. Vale. Pues vamos por allá. A ver. Un momento, a ver si me hago con los controles. Y vamos los directos por allá. Hostias. Esto podría ser divertido. Bueno, pues será divertido otro día porque... Sí, hemos hecho varios combates. Sirven para subir de nivel y tal, pero... Venga, vamos a ir con Radich. Vamos a ir con Radich aquí a calentarlo. O a que me caliente. No. 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 No es Kakarot. ¿Qué es, Akisama? No hay nada que decirle a ti. Si me parece que es Kakarot, ¿no? ¿Esto es Namek? ¿Esto es Namek? ¿Por qué está en este marido de Namek? Entonces... ¿Por qué ha llegado aquí? ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué ha llegado? Piccolo, no deberías decir eso. Porque sabemos cómo puedes acabar. Que no va a acabar muerto, ¿no? Que no va a acabar muerto, pero... Pero podría, Radich es más fuerte que Piccolo. En este momento. ¿Hm? 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 No es mi enemigo. ¿Hm? 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 Bueno. Pues parece que vamos a combatir contra Radich. No sé si tengo que ganar esto. Pero... Me parecería algo complicado, ¿eh? Tengo que ganar esto. ¿Veis? Aparece el círculo ahí, círculo de continuación. Vale, 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 vale. Vale. Más o menos, más o menos. Vamos a ir haciéndonos a esto. A ver... ¿Cómo era para activar...? Tendría que mirarlo. ¿Cómo era para activar el...? La oleada. La oleada. No lo sé. Ahora intentaré mirarlo. Puedes protegerte de los ataques manteniendo pulsado el E2. Aunque estés sufriendo daño por un ataque, puedes empezar a defenderte enseguida y minimizar todo lo posible el daño recibido. Sin embargo, defenderte demasiado tiempo ahora que sufras una rotura de guardia te quedará sin protección un tiempo. Evítalo alternando esquivas y guardias cuando tengas que defenderte en un combate. Vale. Explosión. Bueno, expulsa cuadrado mientras te defiendes para mandar por los aires a un rival cercano. Esta acción es una explosión. La explosión puede anular la acción de tu rival, por lo que es una buena táctica de evasión si estás en apuros. Pulsa Equin mientras te defiendes para colocarte rápidamente detrás de tu rival y mandarlo por los aires. Esto es un ataque evanescente. Consume mucho aquí, pero es una buena forma de contraatacar. No dejes de presionar al rival con explosiones de corta distancia y ataques evanescentes a distancia. Vale. Vale. Pues... Vamos a calentarlo, ¿no? Vale. Y ahora, un momento. ¿Cómo era esto? No, no, no. Quiero cargar. Quiero cargar el ki. ¿Cómo es para cargar el ki? Quiero ver... A ver. Voy a mirar los controles. Voy a mirar los controles, ¿vale? Eh... ¿Dónde estará esto? Oleada. ¿Cómo era esto? Ah, vale. Triángulo. Vale. Tengo que pulsar Triángulo. Vale. Lánzalo, lánzalo. Y vamos a activar la oleada, ¿no? A ver. Si tengo la barra esa al máximo puedo hacer la oleada, ¿no? Vale. Ojo Raditz. Ojo Raditz, ¿eh? Que se anima. Ojo Raditz que se anima. Vale, vale, vale. Oye, lo de ataque evanescentra la verdad es que es bastante útil, ¿eh? Ah, vale. Que tengo que tener el ki al máximo, ¿no? Para tener la oleada también. Vale, 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 vale. Venga. Venga. Venga, vale. Venga. Bueno, debería calentar bastante más y le golpeo, claro. ¿Por qué? Pues Raditz mete, ¿eh? Raditz mete, ¿eh? Está a nivel 3, está a nivel 3. Y no teníamos que ganar el combate, simplemente teníamos que, pues, llegar a cierto punto. Vale, le damos Orbes Verdes y Orbes Arcoiris y subemos de nivel a Piccolo. Rango a el combate Sí, sí, Piccolo se queda flipando Ojo, tenemos segunda parte del combate No Sí, sí, es Kakaroto Es Kakaroto, Radius Miren lo que ha dado de Piccolo Pues este tío es el que va a matar a Goku Realmente es un sacrificio Bueno, la cuestión es que Goku muere Spoiler Spoiler de Dragon Ball Z Bueno, pues hemos visto la parte de Piccolo Y supongo que ya vamos a entrar con Goku a tope, ¿no? Ya Radius ha localizado a Goku Estos momentos, tío, de pantalla negra Podrían poner la pantalla de carga, la verdad No sé Ya que va a haber una pantalla de carga Y tiene que cargar y todo eso Y tiene su tiempo, ¿vale? Me parece correcto que tenga su tiempo Pero ponme la pantalla de carga por lo menos Un hombre misterioso Que tiene una cola similar Son Goku ya que viene esperadamente del espacio En una extraña cápsula Atrás de aterrizar No sé qué ponía Se encuentra con Piccolo O algo así ponía Ahí viene Me encanta Ojo, se parece al padre Escalante ¿Vale? ¿Qué es el que tiene la humanidad? ¿Puedo decir que ha sido tu nombre? ¿Cuánto estaba jugando a esta? ¿Quién es que usted está diciendo que ha estado perdiendo la humanidad? ¿Que es lo que te ha gustado? ¿Qué hace que me quise olvidarte? Si usted no es un hombre de esta humanidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ojito, ojito Raditz que es peligroso, eh. Por cierto, Goku ha aparecido con la vida que... Con la que lo hemos dejado antes. Joder. No me hago, tío. No me hago por los controles, eh. Tío, es que son bastante diferentes a los últimos en algún mal que he jugado. ¿Qué es el seno, vergüenza? A ver. Raditz, ¿qué pasa, crack? Venga, Raditz, crack. Eso que te llevas ahí. A ver, L1. L1 más triángulo del Kamehameha. Vale. A ver. Vamos a intentar. Espérate que me está calentando, eh. Espérate que me está calentando, Raditz. Vale, 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 vale. Ahí le hemos dado un buen combo, eh. Ahí le hemos hecho un buen combo. Bueno, rango ese. Bien, bien. A ver, los rangos que estamos sacando no son malos, eh. Aunque me esté costando todavía. No, 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 no. Es importante. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Pulma, ¿de all your Dragón Rated? Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Gohan君の帽子のてっぺんの飾り! ¡Dragon Ball! ¡Osh! ¡Yikusó! ¡Yichikapachikap! ¡Omai unido de una vez! ¡Piccolo! ¡Que se puede ser un enemigo de este hombre! Pero no es un противo. Pero si me has hecho un poco de golpe, podríamos ser. Sí, pero ¿qué es lo que te hace que un hombre con un fuego? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, me va a dar el radar, ¿no? ¿Ha recibido algo? No, vita bebida. Es una bebida energética y a defectos rápidos. Si alguna vez estás en apuros, dale un sorbo. Vale, ha sido un objeto de recuperación a tu paleta. A ver. No se puede usar. Vale, quería meterme en otra sección, pero no me deja. Guardar en paleta, ¿no? Vale, me la puedo poner en alguno de estos. Vale, pues ahí queda, ¿no? No te mueras. Joder, Bulma, no me digas eso. No digas eso. Vale. Pues ahí está. Eso, no te mueras, dice Bulma. Pues es lo primero que vamos a hacer. Es lo primero que vamos a hacer. Ojo. Buah, escena mítica esta, ¿eh? Escena muy mítica esta. El mejor equipo de la tierra al rescate. Pues sí. ¿Me das libertad de movimientos? Sí, me van a dar. Personajes apoyo, ojo. Tras llegar a cierto punto de la historia principal, empezarás a viajar y combatir junto a otros personajes. Estos personajes apoyo pueden ayudarte de diversos modos en los combates. No olvides que están ahí para echarte una mano. Adiós, esto es bastante largo, ¿eh? Pero me da bien que es importante leerlo. Puedes hacer que un personaje de apoyo realice un superataque de apoyo en combate. Para ello, abre la paleta de apoyo con R1 y pulsar círculo X cuadrado o triángulo para usar el ataque asignado a cada botón. Después, el icono del personaje de apoyo se oscurecerá y tendrás que esperar un poco para volver a usar el ataque. Usar un superataque de apoyo llena el indicador de apoyo de ese personaje. Cuando el indicador de apoyo de un personaje de apoyo está por la mitad del personaje, realizará automáticamente una acción de apoyo y te ayudará a atacar, defender, etc. El tipo de acción de apoyo depende de su estilo. Hay tres estilos diferentes. Además, el indicador de apoyo empezará más o menos lleno según tu amistad con ese personaje. Entregar regalos a un personaje de apoyo mediante la opción comunidad de la pantalla de emblemas de alma para aumentar la amistad con él. Los personajes de apoyo de ofensivos priorizan los ataques al rival sobre todo lo demás. Perseguirán a los rivales que tú apartes y realizarán superataques coordinados con los tuyos. Vale, hay diferentes tipos, ¿no? Ofensivos, defensivos y sin otros, entiendo. Los personajes de apoyo de ofensivos te protegerán en combate obstaculizando los ataques o bloqueando las ráfagas de Shiki del enemigo. Piccolo parece que es defensivo. Y aquí el ofensivo era Goku, ¿no? Sí. Piccolo de ofensivo, sí. A Piccolo se le daba bien eso de cubrir a la gente, ¿no? Todos lo sabemos. Ah, vale, y los otros son especiales. Los personajes de apoyo especiales recuperan tus PS y Ki. También tienen una leve posibilidad de perseguir a los rivales como hacen los personajes de apoyo ofensivos o de frenar sus ataques como los personajes de apoyo ofensivos. Digamos que son neutros, ¿vale? Pueden tener acciones ofensivas y acciones ofensivas, pero además tienen la opción de recuperar PS y Ki. Diría que los especiales son los mejores. Porque te hacen un poco de cada cosa y... Yo creo que puede ser de lo mejor. Vale, moverse entre zonas. Puedes moverte a otras zonas desde el mapa del mundo. Para acceder a él, pulsa el triángulo en la pantalla del mapa de zona. Dirígete al borde del campo o echa a volar. En el mapa del mundo está disponible la siguiente información. Materiales que se pueden obtener, medallas de que se pueden obtener, bolas aragón, si las hay. E historias secundarias disponibles. A ver, triángulo de hecho. Dirígete a la aldea Luka en el mapa del mundo. Vale. Primero déjame echar un ojo por aquí. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Puedo hacer zoom? Sí, puedo hacer zoom. ¿Aquí hay algo? No sé qué es esto. ¿Veis que hay un indicador aquí de algo en Kame House? Ir a el mapa del mundo. A ver. Vale, este es el mapa del mundo. Selecciona un icono en el mapa del mundo para trasladarte a esa zona. Los destinos de la historia principal se muestran con columnas rojas, mientras que las historias secundarias aparecen destacadas en azul. A medida que avances en la historia principal, accederás a las zonas. Al seleccionar un icono del mapa del mundo, podrás ver las medallas de esa zona. Estas aparecerán sobre el nombre que se muestra en la parte izquierda de la pantalla. Se ha desbloqueado zona del barranco oriental. Vale, que es la zona en la que está Raditz, ¿no? Veis que aparece una misión secundaria ahí, ¿vale? Está la principal, pero también hay como una secundaria. Y pone 0 de 30 medallas D. A ver, ¿podemos ver información? Mira, podemos ver aquí los materiales, ¿no? Como nos decían antes. Eh, vale. Vale. Bien. ¿Qué más zonas tenemos? Esta es la atalaya de Kami. Alguna de estas era... Bueno, la ciudad es típica. Esto de aquí es Kame House, ¿no? Esto de aquí diría que es Kame House. Me gustaría que te pusiese donde estás tú ahora mismo. Esto parece el torneo, ¿no? El ring, la zona del torneo mundial. Diría que sí. Y bueno, ya después la ciudad es que por ahí. Esto diría que es casa de Goku. Vale. Esto es ahora mismo lo que se ve por aquí. Eh... Bien, supongo. Sí. Sí, de momento... De momento estamos bien, ¿vale? Eso es lo que podemos hacer. Y aquí ahora mismo veis que se ven diferentes cosas. Aquí se ve... ¿Esto qué es? Aquí se ve algo. Aquí hay algo. ¿Veis? Aquí en Kame House también parece que hay algo. No sé si es una misión secundaria o algo. Y por aquí un poco más se ve. A ver, iba a dejar el episodio por aquí, pero me gustaría ir un momento a Kame House. A ver si hay algo. ¿Cómo era para...? ¿No puedo ir más rápido, tío? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? No, parece que no. ¿Cómo es para acelerar con la nube? Porque con Piccolo hemos visto cómo se podía acelerar, pero con la nube ahora mismo la verdad es que no lo tengo en carro. Llevo ya más media hora, lo sé perfectamente, pero me gustaría ir simplemente a Kame House a ver si hay algo. ¿Dónde están los controles, tío? Tutoriales. Tutoriales. Controles de nube. ¿No puedo acelerar con la nube? Moverse, mover cámara. ¿No puedo acelerar, tío, con la nube? Pues no puedo. Puedo hacer giros. A ver qué es esto de los giros. Vale, esto de los giros... Vale, aumenta la velocidad. Baja, baja. No, al revés. Véteras el tipo que ha raptado a Son Gohan. Vale, pero aquí no me ofrecéis una misión secundaria. Porque tengo la sensación de que sí. Aquí hay zona de entrenamiento, ¿veis? Pero también hay una exclamación. Bueno, parece que aquí hay algo, pero no parece que pueda hacerlo ahora. Vale, pues nada. Vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Estamos aquí... Bueno, estoy adaptándome un poco al juego. La verdad es que... Bueno, la historia... ¿Qué puedo decir la historia? Os diría que la historia me mola, pero es que es la historia de Dragon Ball. Tampoco es que sea una historia que no conozca, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí que me mola el tema de los detalles, tío. Granjero ese que ha aparecido cuando Raditz, tío. Me parece brutal. En fin. Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. ¿Sabéis qué es eso? Si podéis dejar un like y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós.